Más de 4 mil ciudadanos que tramitaron su credencial de elector tienen hasta el 30 de marzo para recogerla o de lo contrario tendrán que esperar hasta que pase el proceso electoral del 1 de julio, informó el vocal ejecutivo del registro federal de electores en el distrito 7, Juan Francisco Enríquez Prado. Todas las personas que hicieron trámite por inscripción en el padrón, reposición, cambio de domicilio, corrección de datos, tienen hasta el último día de este mes, 31 de marzo. Ese día los módulos funcionarán hasta las 12 de la noche, el que está ubicado en Isidro López de Chihuahua y el que está ubicado en Victoria, casi esquina con Acuña, hasta también a las 12 de la noche. Tenemos otros módulos adicionales en Soriana Sendero y en Soriana San Isidro, funcionarán ese día hasta las 9 de la noche. 4 mil 500 credenciales en el distrito, pero sí recordar la ciudadanía no espera hasta el último día. Se queda con nosotros antes de ser destruida dos años, sin embargo, quien no recoja su credencial al próximo 31 de marzo no podrán votar. Esas credenciales serán resguardadas ese mismo día en presencia de los partidos políticos en una hueva bancaria y volverán a ponerse a disposición del ciudadano hasta pasar la elección. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.